¿Esta es la sal? ¡Ah, no! ¡Híjole, no creen! ¡Un poquitito! ¡Sal! ¡Un poquitito! ¡Sal, sal, sal! ¡Rosí, rosí, rosí! Eso es lo que hicieron mis hijos con los 100 pesos que les regaló un señor muy amable que nos vieron que pues que no pudimos comprar al súper por pues no tenía salto mi tarjeta Bueno, son las compras que yo les hago a mi niña sobre ese apoyo que le dan la escuela así nos las gastamos comprando ya sea no sé, un mes de ir al súper una despensa para ella y este y y en otras ocasiones en otras cosas por ejemplo invertirlo en útiles o zapatos o uniformes bueno el chiste es que yo fui al súper hoy 19 de marzo y no tenía fondo mi tarjeta bueno, yo digo que es este es porque pues están apoyando más los adultos mayores por eso es que no la depositaron ahora de de los bueno, los niños eso es lo que bueno, pienso yo bueno, gracias señor que por por la pena que me dio que me ofreciera 100 pesos de que se dio cuenta el señor de por nuestra situación no pudimos comprar nada y este a mis niños le regalaron 100 pesos y mira dónde voy a dar me dijeron ¿sabes qué? nos antojó unos este una empanada de camarón y unos pescaditos me los traje aquí pues mil gracias señor la verdad ni por la pena ni le pregunté ni cómo se llama para agradecer muchas gracias que Dios los bendiga y les dé más ¿sí?